Este día 11 de marzo recordamos el nacimiento y vida de José Luis López Vázquez. Nació el 11 de marzo de 1922. Falleció el 1 de noviembre del año 2009 a la edad de 87 años. José Luis López Vázquez fue un actor español. Era hijo de una modista y de un funcionario público. Se formó como actor en el teatro de las organizaciones juveniles, pero también era diseñador de vestuario y escenógrafo. Faceta en la que destacó durante los años 50 y 60 en obras como El casamiento engañoso de Gonzalo Torrente Ballester, Adele o la margarita de Jen Anoel, El grillo de Carlos Muñiz o Claire Ambar de Marcel Aimé. Fue ayudante de dirección de Pío Ballesteros y Enrique Herreros y en el año de 1946 debutó como actor con la obra El anticuario. En el teatro María Guerrero, su carrera cinematográfica comenzó en el año de 1951. Formó parte de las compañías de Conchita Montes y de Alberto Closas. En esta faceta de actor se recuerda especialmente sus actuaciones en el teatro en la plaza de Berkeley, El vergonzoso en Palacio, Crimen y Castigo, Historia de una Escalera, Después de la Niebla, Don Juan Tenorio, El calendario que perdió siete días, La dama Boba, Las maletas del más allá, El abanico, King, Cena de matrimonios, Cartas credenciales, Amor, Ecus, La muerte de un viajante y El manifiesto entre muchas. En el cine interpretó en un principio papeles cómicos, haciendo pareja con Grasita Morales, pero así a los años 60 empezó a actuar en películas dramáticas y llegó a aparecer en más de 200 largometrajes, de los que rodaba varios al año. En 1971 apareció como actor en nada menos que 11 filmes. La mayoría son comedias al uso firmadas por los prolíficos directores José María Forqué, Pedro Lazaga y Mariano Osores, pero otras veces son trabajos de más entidad para directores como Carlos Saura, Jaime de Armillán, Pedro Lea, Antonio Mercero, Manuel Gutiérrez Aragón, Mario Camos, Juan Antonio Bardem, Marco Ferreri y Luis García Berlanga. A continuación parte de su filmografía. En 1954 Felices Pascuas, en 1955 La lupa, en 1957 El fotogénico, en 1958 El aprendiz de Malo, en 1961 Plácido, en 1962 Sabían demasiado, en 1972 La prima Angélica, en 1974 Antón y Gaudí una visión inacabada, en 1983 Los embarazados, en 1987 Mi general, en 2001 Torrente 2 Misión en Marbella, y en 2007 Y tú quién eres. Esto fue parte de la vida e historia de José Luis López Vázquez en el aniversario de su nacimiento.